y muy buenas a todos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy estamos con este avión Robin DR-401 de 155 caballos de fuerza si no me equivoco y vamos a hacer un vuelo desde la victoria de Chacabuco hasta el aeródromo de Tobalaba este avión es bastante básico, es de tren fijo y lo bueno es que incorpora una aviónica bastante moderna como van a ver en un rato más incorpora un Garmin 1000 así que lo hace bastante entretenido para vuelos instrumentales pero el día de hoy haremos uno visual siguiendo los canales publicados así que vamos allá como pueden ver la ruta a seguir hoy día va a ser desde la victoria rumbo sur hasta llegar al cerro Pan de Azúcar y nos vamos a dirigir rumbo al cerro San Cristóbal para luego continuar hacia el cerro Calán y hacer la aproximación al aeródromo de Tobalaba bastante sencilla y corta va a durar aproximadamente 20 minutos el vuelo así que esperamos que esto salga todo y bueno ya en cabina vamos a encender nuestro avión bastante sencillo la verdad selector a combustible no prendemos osea seleccionamos ON en realidad luces de navegación vamos a encender la batería master y vamos a encender el avión vamos a abrir un poco el acelerador y ya está alternador ENON y cerramos la pestaña aviónica aviónica y con eso estamos vamos a probar los alerones que funcionen bien perfecto vamos a ver con estos para el caballaje nos vamos un buen tráfico Vamos a configurar el avión con un punto de slab para el despedir. Este avión para hacer freeway está bastante bien diseñado. Tiene muy buenas texturas. La aviónica que integra también es bastante buena. Los efectos que tiene se le puede agregar el goteo en días lluviosos y como pueden ver también tiene bastante bien logradas las vibraciones de la cabina. Así que lo hace bastante realista a la hora de volar. Es un poco inestable cuando no tiene flaps pero una vez que uno le pone flaps llega a ser bastante realista a la hora de volar. Ya es la vía de espera. Vamos a configurar el avión para el despegue. Vamos a configurar el aterrizaje, el transponder en on y vamos a poner el cronómetro. No voy a realizar una prueba de motor porque estoy recién volando este avión y no vale la pena creo yo hacerla como corresponde. Tampoco sé cómo se hace, no tengo la checklist ni el manual de esta vión. Y por lo que puede ver no tiene ni siquiera magneto a la vista así que vaya a saber uno cómo se haga la prueba de motor acá. Tampoco sé cómo se hace, no sé cómo se hace. Tampoco sé cómo se hace, si no, si no. Tampoco sé cómo se hace. Vamos a montar unos mil pies sobre el terreno y vamos a hacer un viraje a la izquierda. Vamos a hacer el viraje correspondiente y rumbo al cerro Curacenio, que se ve al fondo de unos 3500 pies. Y vamos a continuar el ascenso para el puerto 1510, que es la altitud del tránsito hacia el sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santiago Torre, buenas tardes. El Oscar Alfa India, el momento en el centro de 4510 para Cerro Pandasura. Posterior, todo va al abajo. Delta, el Oscar Alfa India, muy buenas tardes señor. Active el respondedor 3036 para vigilancia radar. ¿Me repite la última información para el Oscar Alfa India? Active el respondedor 3036 para vigilancia radar. Delta, Oscar Alfa India. Recibió, respondemos en 3036 para el Oscar Alfa. Delta, el Oscar Alfa India está en contacto radar a los 3500 pies. Continúe según altitudes y canales visuales publicados. El Oscar Alfa India está en contacto radar. Recibió, notificaremos el Oscar Alfa para el Oscar Alfa. Santiago Torre, el Oscar Alfa India próximo, Pandasura. El TECOCAR de Sierra ha recibido. ¿Se confirma intenciones? Santiago Torre, el Oscar Alfa India posterior, Pandasucar. Vertical Cerro San Cristóbal. Posterior, Tobalaba. Recibió, Delta Eco Oscar Alfa India. Notifique con el Cerro San Cristóbal a la vista. Recibió. Santiago Torre, el Oscar Alfa India con el Cerro San Cristóbal en línea de vista. Delta Eco Oscar Alfa India recibido. Contacto radar a Unicom. 1,2 decimal 8. Con arriba. 2,2 decimal 8. Muchas gracias por el control. Unicom. 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 ¡Gracias! Ya nos encontramos en la aproximación al aeródroma Tobalada Bastante linda la llegada con este escenario de Virtual 3D Design Así que ahora vamos a proceder a mantener 4000 pies hasta Cerro Cala Y ya nos vemos en el próximo video Gracias. Ahí se puede ver el Vipreca, más al fondo el Hospital Militar y la Pistada. Un parque intercomunal con su característica laguna, en la que pasan siempre los aviones en el final hacia el aeródromo, así que es bastante bueno el escenario. Laxful. Va un poco alto. Recuperamos la senda. Un poco de viento cruzado. Un poco de viento cruzado. Seguente de aterrizaje. Vamos a aplicar frenos. Claps arriba. Y nos vamos a dirigir a la zona de reabastecimiento combustible. Ahí agarramos 18 minutos. Justo es lo que eran más o menos los revistos. Gracias por ver el video. Y bueno, ese ha sido el vuelo de hoy, bastante cortito, pero bien aprovechado, tuvimos control de parte de Santiago Torres, así que eso lo hizo un poco más dinámico. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau chau.